¿Cuáles son las actividades de natación? Ha venido mucha más gente, muchos jóvenes que vienen a hacer cursos de natación o alguna actividad física en el agua, muchos adolescentes, eso está bueno porque por ahí cuando salen de la edad de ir a la escuela de verano es como que se quedan sin algo que hacer, entonces si no hay algún compromiso de hacer alguna actividad, bueno, se está haciendo y vienen muchos chicos, han venido alrededor de 70, hay un grupo de 70 jóvenes más o menos, que la idea esta semana era el lunes cerrar con las mujeres que hacen aqua gym, el martes con los chicos que hacen los adolescentes, es lo que hacen natación y hoy es el cierre un poco con la gente que tiene discapacidad. ¿Hoy van a tener algún cierre especial justamente por ser casi el último día podríamos decir? Estamos, sí, finalizando, ya se hicieron las actividades en la pileta, recién hicieron un acorio, o sea es una actividad recreativa digamos, pero un poco como para despedida hasta el próximo verano. ¿Qué es lo que podés llevarte de este ciclo? No, en realidad nosotros un poco estamos atentos a la demanda que hay o estar escuchando las necesidades, bueno, y esta era una de las necesidades que había dando vuelta en la población acá de Carlos Puebla, bueno, estamos brindando este servicio, para eso estamos. ¿Ya están pensando en la próxima temporada, en por ahí cambiar algunas cosas, mejorar o agregar? Bueno, vinimos cambiando todos estos años un poco también, al incremento, pues nosotros antes damos todos los días gimnasia, todos los días natación, todos los días, bueno, al incrementarse la cantidad de personas, entonces tuvimos que dividirlos, dividimos los turnos, estamos dando dos turnos de gimnasia de mantenimiento, los lunes, miércoles y viernes se dan dos turnos también de gimnasia, y lo mismo que las personas, los chicos que tienen algún tipo de discapacidad, lo diríamos el lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves, dos o tres veces por semana. Esto un poco también por el espacio físico, tampoco podemos albergar todos los que vienen y sería mucha gente, no se podría trabajar bien, pero eso sí, si hay algo que cambiar, modificar, siempre hay algo, siempre en la evaluación final, siempre algún detallecito, sabes que se te escapa, entonces, bueno, estamos atentos para el año que viene no cometerlo de vuelta, por eso son las evaluaciones que hacemos fin de año.